Música Bueno, nace una iniciativa pues de nosotros de tener algo que sea como más tradicional Y pues de ir viendo en festivales y concursos esta música Entonces desde ahí como que quisimos empezar a tener nuestro propio grupo Los chicos y las chicas que participaban del proyecto Tuvimos la oportunidad de ver un grupo en Chocontá Y la respuesta de ellos inmediato fue Profe, ¿cuándo empezamos a hacer carrancas? Ellas estaban en esa estudiantina Y desde ahí empezaron a hacer como la inquietud Primero hacíamos carrancas con la estudiantina Y después decidimos hacer los grupos carranqueros Que surgieron dos grupos Uno se llamaba el Fondehuasca Y el otro el grupo Frailejón Y en la medida en que esos grupos fueron avanzando Fueron quedando sin algunos integrantes Y quedaron solo las chicas prácticamente Y se fusionaron Y quedó el son del Frailejón Música Nosotros como agrupación le cantamos a la vida en el campo A la tradición Al cuidado del medio ambiente A la familia A todas las cosas que son importantes Y que a veces no creemos que realmente sean así Sino simplemente pasamos a esas cosas como desapercibidas Y nosotras lo que queremos es rescatar esas cosas importantes Que nos hacen crecer como personas Y yo pienso que también representa como un grupo de cuatro chicas Que les gusta la tradición Y les gusta No les da pena decir que vienen de un pueblo No les da pena decir que les gusta el campo Que les gusta la chicha Que les gusta ir a caminar por el páramo Y básicamente es eso Es un grupo de chicas que les gusta simplemente la música Y la tradición campesina Y como colombianos tener presente Es que es presente que la música carranguera También es algo importante como colombianos Que debemos tener en cuenta Que no solamente son las influencias de otros países Sino que también acá en Colombia Tenemos cosas muy bonitas como es la música campesina Para nosotras guardianas Que como el nombre lo dice Guardan alguna cosa importante Que pertenece a la tradición La chicha, el agua La importancia que tiene el agua Los polinizadores El papel que tienen en el mundo No solamente en Huasca Sino en el mundo Entonces le apostamos como a ese conocimiento Frente a las cosas Y basados en eso empezamos a componer Todas trabajamos en composición Y cada una de las canciones Tiene algo de nosotras Y algo Y prácticamente todo lo que escogimos Para cada una de las canciones Fue de los relatos de las guardianas Nuestra invitación también como agrupación Es que no perdamos como esa identidad Como colombianos Del lugar de donde vengamos Que nos sintamos orgullosos Nosotras somos de Huasca Orgullosamente Nos gusta el campo Nos gusta el páramo Nos gustan todas esas cosas Entonces En el campo está todo Lo que se necesita Es una visión más De Que se deberían mejorar Las condiciones del campo Para que la gente Pueda vivir con dignidad allá Y no que la gente Empiece a huir del campo Porque el campo Es muy bonito Y eso es una cosa Que es muy importante Que no dejen el campo Tenemos una canción Que precisamente termina así Invitando a la gente A que no se vaya al campo Ellos son campesinos Y se tienen que sentir orgullosos De eso Y lo que hay que hacer Es sacar el campo adelante Y eso lo tenemos que hacer Los jóvenes Porque yo no estoy tan joven Pero bueno Pero sí es muy importante No estoy tan joven No estoy tan joven No estoy tan joven